Buenos días Vicky, buenos días a la prensa. Efectivamente ya tomamos conocimiento de lo que había pasado, el acontecimiento ocasionado por el honorable Endara. Ya hemos averiguado todo, nos hemos contactado, hemos verificado que la cosa ya está en la vida pública, en la justicia. Entonces nos corresponde como Comisión de Ética y como Consejo Municipal entrevistando con el honorable Endara, efectivamente él vino, hemos hablado, y le he solicitado su licencia para que él se encargue de limpiar el problema que ha tenido. No nos corresponde ni inclusive, podemos soportar que nos diga ya se ha desistido el caso, ya no corresponde eso. Bueno, lastimosamente el proceso, seguramente la Fiscalía va a seguir, vamos a personarnos a la Fiscalía en qué instancia se encuentra el caso. Entonces nosotros le hemos pedido que presente su licencia hoy día en la tarde, porque si no lo hace también, nosotros mañana lo suspendemos. Lo suspendemos como concejal hasta que él presente su desistimiento, el rechazo de Fiscalía, donde todo lo ha arreglado y es ya la justicia la que tiene que decir que él no es culpable de nada y que hubieron errores y que todo eso. Pero mientras eso no suceda, nosotros como parte de Ética, y él había sido el presidente efectivamente de la Comisión de Ética, entonces estamos viendo el caso, la situación de él, para ver si vamos a cambiar, a elegir nuevamente una directiva, o en este caso yo como secretario de la Comisión de Ética estoy haciendo esto, pidiéndole, arreglando y presentar a la sesión de mañana, seguramente leerle su licencia o si no, suspenderlo como corresponde.